bueno pues yo sigo avanzando poco a poco con mi cuadro del grito mirar en esta para esta ocasión utilizo el multiplayer de 6 y el de y el de 1 porque he preferido coger el de 6 bueno porque como veis hay trozos que tienen el mismo color el mismo la misma el mismo número por así decirlo y me facilita mucho cuando lo pongo de más cantidad acabas antes el trabajo tengo que decir también que me ha costado llegar hasta el punto de poder hacerlo bien y tampoco también porque a veces que se me tuercen o que me me se mueven no pero claro de los primeros que puse con el multiplayer que pensé que nunca lo lograría hasta ahora he tenido un avance así que intentarlo puede que los primeros no os queden bien y los tengáis que retirar pero os aseguro que con el tiempo le vais a coger el gustillo y ya veréis que trozos muy grandes del mismo color se hacen un paseíto en barca con el multiplayer también los hay más y los hay de más cantidad yo he llegado hasta el de 6 y estoy satisfecha con este porque consigo más o menos dejarlos en condiciones y bueno ahí voy avanzando poquito a poco la verdad es que me está gustando mucho este cuadro es uno de mis cuadros favoritos y bueno y nada que qué mejor decir que disfrutar no disfrutar del trabajo que hago ya que esto lo gasto como como terapia como relax para calmar mi ansiedad para relajarme antes de dormir entonces no no es no es una cosa que me que me obsesione si un día no puedo hacerlo bueno pues no lo hago pero eso sí cuando los ratitos que lo cojo también os puedo asegurar que lo disfruto y mucho voy avanzando hoy por ejemplo hecho un trozo bastante grande y estoy muy contenta con ello porque bueno he podido avanzar y puedo hacer un buen trozo tengo que decir que a día de hoy este cuadro ya lo he terminado ya tengo preparado el siguiente que es un cuadro que me encanta además es un regalo que me hicieron y yo se lo voy a hacer para mi hijo y y que ya lo tengo preparado y ha grabado pues eso la preparación y todo para que veáis cómo me preparo para estos cuadros que me son tan especiales para hacerlo bien para hacerlo poco a poco y para hacerlo con todo el cariño que se puede hacer si habéis llegado hasta aquí suscribiros darle al like y nos vemos en el próximo vídeo